Ah, estás grabando, ¿en serio? Si ¿Puedo grabar o no borro? Jajaja Nunca avisá, hijo de puta Dije, te voy a grabar Le tengo que poner un filtro, boludo, mirá que yo ya empiezo a reventer No, lo quería regalar Dije, te voy a grabar Lo dije Dije, te voy a grabar y vos dijiste, ¿sabés dónde vivo? Están arriba, están en el segundo piso No No, me tocó volando el chinardo Estoy vivo, estoy vivo Nooo, eh, no tiene guía, no tiene guía, no tiene guía Ahí voy, chona Voy De atrás, de atrás, vos No, mirá vos La concha de su madre Una torreta ni en pedo, Tommy, ¿no? No, ¿qué hace con el sniper, hijo de puta? No, yo había puesto la torreta Guarda que está la torreta Sí Pero creo que la destruyeron Guarda que está la torreta, eso mismo Ah, ¿lo podés revivir? No era que está la torreta No, no venga, no venga No venga, no venga, no venga Listo, no venga, no venga, no venga Listo, no venga, no venga Listo Listo Bien, buen tiro, buen tiro No, le estoy balando Me puse a bailar, me quería construir Me puse a bailar, quería construir Me olvidé que no estamos en construcción Mentira Ah, es verdad que no puedo construir Si Está ahí adentro del rancho Matalo, matalo, matalo Juega sin mí ¡Corre, Chonet! Ah, re fácil Matalo No, no Era una recomendación, no una orden ¡Pah, boludo! Gracias, Chonet No, me siento muy manco jugando con Tommy, boludo ¿Qué? ¿Ganó? ¿Los mató? Sí, boludo ¿Qué onda, boludo? Se la estaban redando pelones de sniper Y le pasó una p*** por la cara, más o menos Pará, boludo ¿Dónde sacaste las manos? ¿Por qué no hacés eso conmigo? Ah, tú ubicás porque Lo que está No, no, amigo Tommy Nuestro carry Si va 4 kills, el hijo de p*** Mirá vos, no le puedo decir nada ahora Me encantaría No, supostas, sos muy manco, amigo No te hagas Solo con nosotros te podés ser vivo Disculpame Yo si te mostraré las grabaciones que tengo Che, hay un pibe subiendo acá la soguita, ¿no? O es más atrás Eh, no Y matalo No, se bugueó la soga Donde está bugueada y arriba ¿Qué pasó? No sabés que podía pasar eso ¿Esta? Sí No estoy loco, tengo pruebas Sí, me están viniendo a buscar todos ¿Dónde están? ¿A dónde, dónde? Acá, no, sos vos ¿Eh? Somos nosotros, boludo ¿Ustedes fueron los que rompieron? Sí Sí, sí, sí Ah, entonces no, mire, no, pero no Siempre sos así de pelotudo No, bueno Necesito una pizca de bardo No puedo decirle nada más Necesito views Claro ¿Te extrañás que te bardee, no, Musul? No, necesito yo bardear Típicamente yo soy el bueno Yo soy el carry No salgo de mi casa para viciarla Y ahora de la nada todos juegan mejor que yo ¡Uh, tío! ¡Acá hay un pibe, acá hay un pibe! Boludo, no agarraste la pistola, Musul Sí, la agarré y lo maté Toma, tengo un kill Toma Sí, la... No sabés cómo repartió la pistola recién Igual era re malo el pibe Pero no sabés cómo repartió la pistola Sí, sí, era re malo porque lo mataste vos, boludo ¿Cuántos vas? Cero, ¿no? No conozco ese número Me destruyó Me destruyó, sí Acá está el otro pibe Abajo Toma Volví, putas Mientras que... Mientras que... Mientras que yo no lo maté más que yo Tengo que quedar... Tengo que quedar tercero a toda costa, dijo Acá está el otro, ¿dónde está? ¡Uf, qué oportunidad! ¡Acá! ¡Lo maté yo! ¡Lo maté con el guante! ¡La concha de tu madre! No, amigo, me lo cogí encima ¡La concha de mierda! Perdón, no fue a propósito Fue totalmente accidental Agarrame el rifle mejor No, yo te fuiste a la mierda Eeeh... Toma de sniper vos ¿Qué casa están yendo? Porque hay bastante gente en el rancho Uh, ¿sabés dónde nos tendremos que tirar? Donde nos tiramos ayer ¿A la casa esa? Uh, hay dos personas conmigo Mirá vos La próxima va a salir Mirá vos ¿Qué armas de mierda tengo? Yo tengo una escopeta y un pío atrás mío Gracias, gracias Era ese El otro se escapó de la casa amarilla Le pegué unos tiros y me empezó a pegar el otro No tengo guante Uh, ¿a quién ponen? ¿A quién ponen? Yo maté a uno Esperá, me ponen atrás Ah, ¿y contrató al bot? ¿Quién contrató al bot? Nosotros no Te puse mi... ¡Ah, no! Mi torreta, puse mi torreta Ahí voy, ahí voy Y yo les había liquidado a uno acá Yo le había pegado a uno hace un ratito ya Ya debe estar curado Che, acá hay un sniper azul Uh, me re... Eh, me re buggeé Me re buggeé a pareciera nada acá Voy a hacer lo que me hace el musul a mí ¿Cuándo hago esto yo? Siempre, boludo Y siempre me cago quemando Sí, vale, es verdad Este sí no me puedo defender Este tengo piromanía Me gusta... Uh, me están despectando los cuatro chabones a mí ¿Qué onda? Les voy a bailar Suscríbanse al canal Che, vayan a revirlo, Chona ¿Qué pasa, Chona? Arriba, sigue vivo Se pusieron en lootear tremendos hijos de puta Lo vi en cámara y todo No, no, yo haría lo mismo Yo haría... Sí, lo sé Yo haría... Tranquilamente podría ser lo mismo Eso es el problema Sos parte del problema Concuerdo Viene uno ¡Viene gente, gente! Están... ¿Eh? Uh Uh, es medio Taku, eh Sí ¡El amigo, el amigo, el amigo! Abajo uno Abajo el otro Líquedalos, líquedalos Listo Listo Che, Tommy, tenés el sniper violeta acá Vos que estás... Sí, sí, sí Igual... Igual... Tomá, tengo balas de snipers ¿Siguen vivos igual o no? Uy Agarré la bola de sniper sin querer No importa, no importa ¿Dáselas? Abrazo Sí, ahí se la tiré Ah, tirá esa y ahora entre las dos islas Agarré sin querer Che, ¿Dónde queda el cosito este? Pues se acaba de abrir Ya me olvidé dónde quedó Ya me olvidé dónde quedó Acá estaba ¿Dónde es acá? Adá Adá Dame... O sea, en los vivos déjenme algo, eh Hay dos tiros ¿No somos nosotros subiendo? Sí No De acá atrás ¿Dónde? A ver... Che, la torreta esta diría que se la lleven, eh Está en la loma del orto Porque... Está en la loma del orto ¿Dónde abajo? ¿A dónde, boludo? A los veo, sí, de acá A los veo, sí, de acá Ah... Acá hay otro Eh... No sé si llegan mis tiros... Uh, sí llegan Le bajé, le bajé el escudo 22 Abajo ¡Vamos! Muerto Sí, sí, sí Sí, lo puedes liquidar 22 Hay uno atrás de esta piedra Se pegan con otro equipo Se pegan con otro equipo Abajo uno Ay, me lo bajaron Ah, fue todo pronto Eh, para poco No, no, no Pensé si lo habían... Lo habían bajado ellos Un lado, otro abajo Está bueno pegar desde acá arriba, eh Ya veo por qué la gente lo hace Tercero abajo No me puedo pegar este que está acá Ahí viene... El otro viene atrás ¿Atrás dónde? Atrás de la... Acá ¿De la isla? Muerto Está ahí construyendo Y tiran el zapadero abajo ¿A dónde? Ah, acá Ese ¡Uy, le pegué, le pegué! Vamos Venga, venga, venga Nos queda alguien todavía cerca Sí, creo que queda del otro equipo también Ya lo veo Ay, extraño el sabueso, boludo Me parece lo sacaron Me parece lo sacaron Uy, 28 Uy, me peguaron Pero le bajé 37 Muerto ¿Dónde? El pie este, acá derecho Uy, lo está pegando Ahí... Ahí... Hay un segundo acá abajo, ¿ah? ¿Dónde? acá abajo Ah, lo veo, lo veo Muerto ¿Abajo? Vamos, Valde Vamos Mirá a vos Me están cagando a tiros Moré, ya moré Morí Muerto Bueno Ustedes pueden, yo confío Nooo Lo bajaron a Chubona Amigo, ¿de un francazo? ¿De dónde? Arriba, está en el árbol Sí, Valde Ah, qué hijo de puta Bajalo, ya Andate a la concha de tu madre Bajalo, bajalo, bajalo Liquear, boludo Sí 300 baja, boludo Es una locura Ni siquiera es legendario encima Ya lo mató... Uy No sé... Ah, acá hay gente Ahí abajo, ¿no? Sí Me están reviviendo, me están reviviendo Bien, bien, bien Otro ojo ¿Te podés diquearlos? No los veo, boludo Me mata eso Ojo No me saltan los símbolos Así que no sé por dónde viene Sí, no me dio la skill todavía Sí, están ahí adentro Che, viene alguien Están ahí adentro Están ahí adentro Están ahí adentro Sí, 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 sí Lo veo Sí, están abajo tuyo, Tommy Están en el piso abajo Yo sé, ¿vos me podés desfugar? Sí, 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 sí Derecha, derecho Lo puse Ojo a la tormenta ¿Te pueden irse? Ah, no tienes el cohete Claro Sí, sí, muévanse, muévanse Me tomaré esto rápido Me ayuda aquí Muévan, muévanse Muévan, muévanse Boludo, estos dos todavía no los mate Bueno, darte amigo Ahí está amigo Ahí está amigo Se está moviendo bien Se está moviendo bien Banco, banco Estás bien ahí ahí Un poquito más Hermoso Bien, bien, bien Uy, quedan Quedan cuatro Quedan dos pibes Dos contra dos Dos contra dos quedan Estás cerca mío Estás cerca mío Estás cerca mío Ah, ahí Sí, por... Sí, 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 sí Vamos, uno más Uno más, uno más Matalo, matalo Liquealo, Liquealo Está con... Está con Gon arriba Noo Está en el árbol arriba con Gon Es dorado Sí, es un pido dorado Sí Ya le maté al compañero Mano a mano Agarra la Zoe y... Sí, va Saltá, saltate Ojo a la izquierda Alta izquierda Sí, sí, sí Ahí, derecho Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nooo 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 Estás re malo, boludo Qué arruinza jugar con vos, Tommy Once kills, dos era el mínimo Hoy no comes Che, no hay... Che, Gonzalo, que me acabo de dar cuenta Qué? Que no te descansé lo suficiente Que River perdí contra Veles Abajo uno Qué asco River, que perdí contra Veles Abajo dos Ah, che, Tommy La pared se abre con una bomba también Abajo otro Venga, Fran, linda Ay, no, no, no La pared está abierta, eh Así que podemos entrar Che, cómo es eso? No hay que tocar la... No toques el láser Toca lo rojo Puta Cambió justo ¿Dónde están, boludo? Acá abajo Uh, pega, pega mucho, pega mucho Está aquí abajo Está aquí abajo Bien, bien, bien Vea mucho la torreta Che, no tengo idea cómo bajar ahí Ayuda, abajo en la torreta, por favor Acá Están abajo, creo, eh Cuidado Si, Chona Ya, vamos Ahí en el otro Está corriendo Me rompió el piso Está corriendo, abajo Mate, mate, mate No, amigo, me mató No, no, arriba, arriba Me mató con la caída Abajo ¿Dónde está Chona? Mira, hay musul acá Casi te morís, Chona, eh Me mató con la caída Me la hizo muy bien ¿Dónde quedaste, Tommy? Estoy acá, tirado en la playa Vale Voy ¿Cómo verga voy ahí? Che, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, estoy lleno, estoy lleno Tengo dos botiquines No sé si hay alguien Ustedes dos, tómencelo No, yo tengo acá Tengo el que se tira este Bueno, tirame uno a mí, entonces Mátalo, musul Te re ¡Hijo de puta! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Chona! ¡Reguí, me chona! ¡Reguí alguno! Luego quedé el porón afuera Al al tozorete Perdón, fue sin querer ¡Como la verdad que yo tengo el arma más chota! Mal, dejémoslo morir Que uno me reci... Que uno reviva el... Ah, bueno, si es bueno es más rápido ¡Noooo! Me voy a cagar muriendo, boludo ¡Va, va, va! ¡Sí! Reyvan, revan, revan Y salgan de acá Corran No, pará, pará Me tiró un poco a la boca ¡Ah, pará ahí! Ahí era aerosol acá Ya tengo aerosol No, yo puedo... me muero Sí, anda, anda Te guardo el aerosol así Te reío después A ver si estos pibes tenían algo peor, ya que estoy acá Llegó a eso Sí, la tormenta Me había olvidado A ver si nos vamos a contratar al pelotubito este ¡Recuerda, mi hijito! ¿Qué le pasaba? Apuntá los autos, eso, eso Sobrevivila Andate, andate Uh, no, no, no te muevas más Estás saliendo del círculo Tengan cuatro equipos y son cinco jugadores O sea, están todos más o menos Son de mierda, son de mierda, boludo No, 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 son cuatro equipos No, 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 es uno cada uno, claro Son cinco personas, cuatro equipos O sea, tiene que haber un 2-1-1 No, escondete entonces Sí, sí, para mí es dejar que se maten No, el tema es que no te agarre el equipo que son de 2-2 Sí, sí, están de mierda Por ahora quedan dos, sí O sea, que... No, que se la pongan entre ellos, boludo Dejad que se maten Van acá, ellos están en el círculo, ¿no? Sí, apenitas Para mí quedan abajo del puente No, después me va a costar un huevo salir, boludo Sí, 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 anda ¿No llegás? No, no No, mentira Frenaron, fregaron No, ¿qué frenaron, boludo? ¿Ah, lo reyeron? Mirá, boludo Mirá, boludo Ah, eran estos pibes Eran los mismos pibes de antes, mirá Uh, a mí también Techa, techa Acá conmigo Lo encontré, abajo Ahí está Ya bajaron No, no, abajo la bóveda no Anda, mataron a uno No, no estamos ni cerca de la bóveda Acá hay un pib, acá hay un pib Derecho Acá hay de casa Está regalado, está regalado Listo Yo no estoy en la bóveda No, pará, goleoso Pará en acá Y hay que primerearlo a la toda, boludo Bot Un bot, me está disparando ¿Y ahora? Vamos Ahí voy Pará que me cura un poquito Hacemos la grieta, ahí está Ahí voy ¿Y a dónde quieren ir? A la granja Ah, es verdad Ya hay una llave acá, eh ¿Qué pasa si entro a la grita con el cohete, a ver? Mirá como viene Mirá como viene Si quiera nombrar una llave Bueno, boludo, nada más Está bien Uy, pensé que hablabas del chaval No, 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 boludo El otro El otro sediento Igual bien, porque yo ya tengo tres Pero bueno, no te vayas Ni se te ocurra Vení acá Subiste, marocha Subiste, marocha Dale, Lebrón Corre Corre por una vez en tu vida Llegó Carlos Llegó Carlos El negro que se hace con cada basquetbol ¿Qué que venía el satélite? ¿Qué que venía el basquetbol? ¿Quién marcó esto? Nadie, él se marcó solo Bueno, vamos Vamos a ver como era el diálogo Eh, literal era eso No, 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 no Pero lo que dice el chaval antes Ah, eh Anda, Carl Tú sí puedes volar Odio que piense que soy bueno en el basquetbol Todo porque soy negro Tío No Tú eres el bueno, Carl Tú sí que puedes volar Ay, estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el basquetbol Solo porque soy negro Llegó Carlos, llegó Carlos El negro que sabe jugar basquetbol No No Ah, es un dinosaurio, boludo Alto asesino de animales, boludo Se metió gente para allá Che, si le damos con los cohetes y les caemos todos ahí arriba es mucho, no? Si, no, no Es muy... Che, acá hay gente No tiene idea, ahí le salen y todo O guarda con los de la derecha Ya ven el auto ¿Dónde? Ah, allá hay gente Ahí va, sí Uh, me rompen la escalera A la izquierda, a la izquierda Hay pasos acá cerca Puta Puta, dejá afuera Perdón, perdón, dejá afuera Perdón, perdón, dejá afuera Nos vienen con el cohete Me parece Ah, ya lo vi Acá Abajo No hay una Es un enfermo, Tommy Eh, que me regalan la cabeza, boludo No, no hay otra No voy a decir lo mismo Lo veo, lo veo, viene acá Yo no lo veo todavía Acá abajo lo veo Están los 3 acá atrás, acá atrás, acá atrás Abajo uno, maté, maté uno Nos van a cagar la tiro Muertos Pues no hay pero... Un revivio, un azul, un revivio Arriba boludo Muerto uno Dale boludo, dale boludo Me van a matar Yo estoy abajo Yo no estoy arriba Estoy abajo yo Gracias por ser Si la abajo Ahí estoy cayendo, ahí estoy cayendo No, mira como construye este enfermo Está conmigo, está conmigo Ay, me la ponía atrás No, se me bullo, se me bullo todo No, no tiene vida, no tiene vida No tiene vida, no tiene vida Está acá ¡Con el cohete! ¡Cállate! ¡Con el cohete! ¡Con el cohete! ¡Con el cohete! ¡Ojo atrás! ¡Cúrate, Tony! ¡Cúrate! ¡Ahí viene! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Noooo! ¡Puta no puedo salir de acá! ¡Noooo! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué bronca, boludo! Buena partida, bueno ¡No, esto es por boludo! ¡Siempre! ¡Segundos! ¡No, boludo! ¡No te lo puedo creer! Esta era para ganarla Tranquilos, eh ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer!